El programa de Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle llevó a cabo una actividad con el propósito de recibir información por parte de funcionarios del orden nacional y regional en el campo de la seguridad social, asimismo permitirle a los tulueños resolver todas las inquietudes que se tienen en torno a programas tan importantes como el CISBEN, Colpensiones, entre otros. Nos vienen a actualizar, a darnos un conocimiento acerca de lo que es el famoso programa VETS, que es muy nuevo, queremos que la comunidad lo sepa, también actualizarnos nosotros como estudiantes, hacer este tipo de eventos en el que nuestro principal objetivo es dar un apoyo a la comunidad, dar un aporte a la comunidad, algo que nos sirva, que nos visione a un futuro más claro. En dicho evento se tocaron temas y se resolvieron dudas sobre reformas en el programa del CISBEN, las cuales ya han sido anunciadas por el Gobierno Nacional. Hay tres grandes aspectos que vienen con el nuevo CISBEN, o que buscamos promocionar con la reforma del CISBEN. Uno, aumentar la abeduría comunitaria, que la población tenga los mecanismos y la posibilidad de hacer un control y denunciar los casos de fraude que ellos evidencien. Uno, vamos también a aumentar el número de bases de datos con los cuales hacemos cruces de información para validar y verificar la información que nos reportan. Y tres, vamos a aumentar y ser mucho más rigurosos con las sanciones al fraude, digamos, caso que evidenciemos de fraude, caso que se va con una sanción ejemplarizante. Esos son, digamos, tres grandes aspectos que vamos a tener en cuenta en la reforma al nuevo CISBEN. Por el momento en el país se están depurando las bases de datos del CISBEN, mientras que el director nacional de Planeación, Simón Gaviria, realiza diálogos regionales haciendo énfasis en los movimientos de las bases de datos, en los cuales se espera encontrar muchas irregularidades y ejecutar sanciones pertinentes contra quienes han querido engañar al CISBEN. Lo que pasa es que estas personas han mentido a la encuesta del CISBEN, donde han dicho que no ganan o no proveen de ningún ingreso. Y se han cruzado las bases de datos y nos damos cuenta que son personas que están ganando tres millones, dos millones de pesos y más. Entonces son personas que pasan a ser suspendidas. ¿Por qué? Porque están de pronto gozando de algún subsidio. Entonces en este momento DNP de la base nacional los coge y los suspende y estas personas no pueden acceder a ningún subsidio que otorga el Estado. Yo contesto la encuesta del CISBEN. Al momento de contestar la encuesta del CISBEN estoy firmando una declaración juramentada y le estoy dando, autorizando al Estado para que utilice esta base de datos para las diferentes políticas. Si me descubren que estoy mintiendo, puedo ser sometido, puedo ser demandado por la nación. Gracias. 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 Gracias.